Después de una larga batalla contra el cáncer, el tricampeón del mundo Pelé ha muerto a los 82 años de edad. Edson Arantes Donacimento nació el 23 de octubre de 1940 en la localidad brasileña de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais. Su carrera como futbolista profesional comenzó a los 13 años, cuando se integró a los juveniles del Club Atlético de Bauru. Su primer entrenador fue Valdemar de Brito, un futbolista que jugó con la selección nacional brasileña en la Copa Mundial de 1934. Fue de Brito quien llevó a Pelé al equipo Santos de San Pablo, y con el Santos vino la consagración y los mundiales. Tenía solo 17 años en la final del Mundial de 58. Pelé coronó con dos goles espectaculares que dieron a Brasil un triunfo demoledor de 5-2 contra Suecia, el equipo anfitrión. Para Chile 62, una lesión muscular le impidió jugar casi todos los partidos. Pese a esto, logró anotar un gol memorable en el primer partido contra México. Brasil calificó al torneo como campeón defensor, logrando conquistar nuevamente el campeonato mundial al derrotar 3-1 a Checoslovaquia en la final. Su siguiente Copa Mundial fue México 70. Ahí exhibió lo mejor de su talento. En la final, Brasil e Italia se disputaron la posesión definitiva de la Copa Jules Rimet y la distinción de ser el primer tricampeón del mundo. Después de retirarse definitivamente en 1977, el rey Pelé recibió numerosos galardones y reconocimientos, tales como el Premio Internacional de la Paz o el Atleta del Siglo. Pelé continuó ejerciendo una importante influencia en el mundo del fútbol y en 1955 fue nombrado ministro de Deportes en Brasil, cargo con el cual pretendía modificar la legislación en materia de contratos deportivos entre clubes y jugadores. En años más recientes, el astro del fútbol vio su salud deteriorada por un cáncer de colon. Desde el mes de septiembre fue hospitalizado para evaluar el tratamiento que llevaría. Sin embargo, la salud del rey fue decayendo en poco tiempo. Hoy no solo Brasil está de luto, sin duda, una gran pérdida para el mundo del fútbol.